Ay, yes, arela, arela, men, 2020, quédate en casa, 16 barras, dice Otra madrugada más, sin poder dormir, otro día pensando en cómo sobrevivir Hay una epidemia afuera que no se puede batir, pero para poder comer muchos tenemos que salir Pero quédate en casa, a observar lo que pasa, que por muchos enfermos doctores hoy no descansan Y si quieres apoyar con todo este movimiento, solo entra a casa Si es que quieres llevar el sustento, incrementan los muertos y los casos son más Ya hay muchos afectados por un virus mortal Y no creas que no es real, porque te puede pasar Y para no contagiarte en tu casa debes estar Y mientras estás ahí, puedes cuidar de la familia y ponerte a pensar